¡Ey! ¡Así! ¡Para ti mi amor! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Arriba saltando! ¡Todo el mundo! ¡Un! ¡Arriba! ¡Seguimos siendo! ¡En Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Perú! ¡Así! ¡Así! ¡Hermanos del Perú! ¡Sigan bailando con Corani! ¿Qué dice Junior? ¿Qué dice la gente nerviosa? ¡Vamos a bailar con Rosita Profesiones! Un día tú vienes y luego me dejas 15 días más sin verte 15 días Amarte de lejos es amor de cielos Si feliz seré, no lo sé Si serás o no serás, fiel no lo sé Caras podemos ver, corazón es ampar Si serás o no serás, fiel no lo sé Caras podemos ver, corazón es ampar Chicas un grito Un, dos, tres Así, así Para las chicas de Google Fans Coralí por siempre, mi corazón Gracias chicas En manos arriba Un, dos, tres Bienvenidos a esta maravillosa fiesta Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Com, com, Coralí Eso Para mis amigos de Arequipa Ah, la gente de Cajamarca ¿Qué dice? Un día tú vienes Amor Y luego me dejas Quince días más sin verte Quince días Amarte de lejos Es amor de ciegos Si feliz seré, no lo sé La chica de todo el fan Dime, dime Caras podemos ver Acuérdate más, dice Si serás Caras podemos ver Coraz por ese agua Un día vienes Y luego Quince días más sin verte Y que siga la fiesta Dice Cantemos todo Dice A ver fuerte Si serás O no serás Quienes no lo sé Caras podemos ver Caras podemos ver Coraz por ese agua Si serás O no serás Quienes no lo sé Caras podemos ver Coraz por ese agua Hay mucho amor En mi corazón Por eso te canto esta canción ¡Epa! Y seguimos En todo América Con gris Coraz por ese agua Así 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 Rociana Producción Es Por América Chicas